Bueno, queda el agua Agua, no And now, let me take a Tony Gracias por ver el video Ya me siento bastante menos sucio, bastante menos sucio. Ya me ha quitado dos litros de mugre. Pobrecillos. Luego nos van a hacer recogerlo. No, ya estaba eso, eh. Ya había mugre. Ahora seguro que me he tirado con algo en los bolsillos. Ya verás que no sería la primera vez que me tiro con el móvil en los bolsillos. A una piscina. Bueno, pues ahora esperar a que vengan estos a por la comida. Es la primera vez que tenemos un momento para hacer lo que nos apetece, eh. Eso sí, cuando vengan nos van a meter una brisa. Que tenemos hambre, bueno. No. 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 Ya vale, a él, que mira como salta. Igual salto, pero al estrellato. No me eches esa luz, que están jodidas. Estoy como para robar un banco, eh. Eh, chavales, fuera ya, tío. Aquí está, repartido el pan y todo. Mete, mete la cuchara, mete. ¿Chanchajos de seguro? Mete la cuchara, mete la cuchara. Hoy es el día del humor, Akina. Ya, ya, ya. ¿Ya? No, 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 no. Que... Uff, esto ya son otros pelos, eh. Son mis pelos de loco habitual, pero... Ya es otra cosa, por lo menos están... Están algo limpios, ¿no? Tonio. ¿Qué tal, Ander? Trible, estoy muy bien ahora. Ahora bien, ya podemos ir fuera, que como lleguen y estemos aquí y no les oigamos, va a ser mucho humo. Nos mandan a casa, si no estamos, hay que hacer bien el trabajo. Así que venga, fuera. Ha sido rápido, hemos estado 20 minutos, tú tampoco, joder, ya era hora, tres días y yo ya me sentía muy cerdo. Cerdo tipo Tony. Ya hemos dejado la mugre en la piscina, ya estamos contentos. Pobrecitos, los que se bañen ahora van a coger todo tipo de enfermedades. Incitación a la forrería. Yo todas las veces que he visto que la gente está solo, he visto que la gente está haciendo y como un montón de nada para impedir, como diría Gandhi, cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Así que tú vas a pringar, por incitación a la zorrería. En tiempos de injusticia es peligroso llevar la razón. Justicia, corrupción, 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 corrupción. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla. A ver, dale a con cubitos de hielo, dale a frigo. ¡Va, corred, corred ahora! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!